Sí, a veces también la situación del equipo me lleva a lo personal a que he tenido pocos minutos. El técnico obviamente que la idea de él era que sumara minutos, pero a veces no se te dan porque fíjate que la delantera de nosotros es la más goleadora del campeonato. Así que eso a uno te deja tranquilo también porque estás esperando la oportunidad tras de los que están haciendo muy buena campaña. No, obviamente al ser un equipo tan competitivo, sobre todo la parte delantera, tenés que estar en el día a día entregando todo lo necesario para que sea para servirle al equipo y obviamente a lo personal esperar la oportunidad. A mí me llegó la oportunidad este fin de semana y bueno, espero que al técnico le haya gustado la idea de fútbol que plantee. Yo me siento muy cómodo en lo personal, la verdad que me vinieron muy bien los minutos. Sí, por supuesto, la desesperación y sobre todo siendo extranjero me pasó desde que llegué porque yo vine para jugar y obviamente cuando me encontré con que no tenía los minutos suficientes ya ahí ya empieza un poco la desesperación y la ansiedad por querer jugar. Pero bueno, también te digo que el equipo me dejaba tranquilo por sacar los resultados positivos y bueno, eso también te ayuda a calmar la cabeza. Yo creo que no, porque en lo personal vimos un equipo que respondió bien cuando hubo un parate también que nos tocó esperar dos semanas, volvimos de una buena forma e incluso vamos a tener amistosos pre a la semifinal, así que no, yo creo que vamos a llegar en buena forma. No nos va a hacer más fe. A veces puede estar esa inquietud de si entre esas dos semanas no llegas fuera de tiempo porque los demás van a tener ritmo de partido, pero no, va a ser una semifinal y va a ser un gran partido como lo venimos haciendo todos. También tenemos esa ventaja que definirlo en casa con el apoyo de la afición nuestra siempre es bueno así que esperemos aportar lo mejor, sacar lo mejor de visita y obviamente definirlo acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!